En primer lugar, hay una cuestión de actitud, ¿no? Nosotros fuimos convocados por el actual gobernador a tener una ronda de diálogo hace unas cuatro semanas atrás, ¿no? Más o menos, donde pudimos intercambiar opiniones con él a instancia de esa invitación sobre algunos temas de la realidad nacional y él nos preguntó, digamos, si nosotros teníamos pensado una estrategia particular para las elecciones, si estábamos dispuestos a conversar, un programa común. Nosotros le dijimos que estábamos discutiendo en marzo, seguramente el posicionamiento más concreto en estrategia para el año, pero que seguramente si había la posibilidad de un acuerdo de orden local, provincial, ¿no? Nosotros estábamos dispuestos a conversar, no así nacional, nosotros no formamos parte ni del kirchnerismo, ni del frente de todos, ni íbamos a ir a una arquitectura de acuerdos de esas características, ¿no? Sino que ya le adelantamos también que tenía que ser algo enfocado en darle respuesta a los problemas urgentes que hoy están esperando que se resuelvan los chaqueños, algunos de esos se han avanzado a través del gobierno provincial, otros están pendientes, pero queríamos que sea más centrado en mejorarle la vida a nuestros comprovincianos, ¿no? Entonces, sobre esa base, después quedó el puente tendido, ¿no?, como quien dice. Yo creo que yo valoro mucho la iniciativa de él de convocarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante eso. Por supuesto que también nosotros, luego de 14 años de falta de contactos políticos, de formar parte de un espacio como ese, hemos tenido definiciones propias durante más de una década, bueno, logramos, luego de las primeras charlas, ya empezar a plasmar algunos niveles de intercambios concretos, más que algunos los voy a conocer él hoy, ¿no? Ustedes lo habrán escuchado hablar de la Universidad de Oficios, la cuestión de la preocupación por el registro y el paso a la formalidad de los casi 200.000 trabajadores informales, a él le gustó mucho nuestra iniciativa de la Universidad de Oficios, que la tomamos de la provincia de Salta, donde tenemos compañeros de Libre del Sur trabajando en la gestión de ese tema, el tema de, bueno, algunos ejes nuestros que tienen que ver con el trabajo, el apoyo a los trabajadores de la economía social, el nuevo régimen de trabajadores de la economía social, que en caso yo de volver a asumir una banca, lo vamos a transformar en ley, que es muy importante también, y algunas cuestiones relativas a la ley de seguridad provincial y la relación que tenemos hoy con la gente, ¿no? Esto que también él escuchó muy atentamente, que es, para el caso de los municipios, la necesidad del regreso a la discusión del presupuesto participativo, que la plata del presupuesto que se gaste en los municipios, la gente tenga un 30% de incidencia en eso, ¿no? A través de las asambleas del presupuesto participativo y una nueva vinculación con la gente. Y fundamentalmente yo creo que el gobernador vio en nosotros, él mismo lo dijo, la posibilidad de reeditar algún nivel de armado como hubo en el 2007, por supuesto que nosotros, como yo le dije, Coqui somos como somos, ¿no? No vamos a dejar de ser, él nos dijo no, precisamente, ustedes tienen, somos personas que vos no conocés, tuvimos la gestión legislativa, defendemos siempre los intereses de los chaqueños, por ante todo, bueno, yo también, dijo él, entonces marchemos juntos en esa dirección y ahora estamos, ¿no? Juntos en este barco, yo creo que totalmente convencido, yo por lo menos estoy muy convencido de las ideas de integrar el Frente Chaqueño y por supuesto, vuelvo a repetirte con nuestros propios candidatos a diputados provinciales, intendentes y concejales, ¿no? Carlos, vos bien afirmabas, ocupaste ya una banca dentro de la Cámara de Diputados de aquí en la provincia del Chaco, por ahí, ¿en qué proyectos abordaría si ocuparas nuevamente esa banca? Bueno, en esto que es el régimen jurídico de trabajadores de la economía social y solidaria, hay mucho por trabajar ahí, ¿no? Para institucionalizar todo lo que es el rol del Estado, todas las políticas de capacitación, la necesidad de fondos específicos también, ahí en articulación estaría la Universidad de Oficios, ¿no? Que en la provincia de Salta está planteado en ese espacio como algo particular. Bueno, después, todo lo que tiene que ver con la problemática del agua, yo soy de los que piensan, esto es ya una idea mía, de que el problema del agua en el interior es un problema que hay que darle un cierre definitivo, y esto tiene que ser política de Estado, ¿no? Se avanzó, se avanzó, por supuesto, durante la actual gestión, pero hay que cerrar el círculo y para eso yo quiero transformarme en un, digamos, en un, quiero ser parte de esa política de Estado que nos tiene que exceder, Libre del Sur, Peronistas, Radicales, el tema del agua tiene que ser un tema central para dar un cierre definitivo, ¿no? Y ahí me va a tener a mí. Todo lo que tiene que ver con la cuestión de las tarifas también hay que abordarlo, ¿no? Hay una ley de tarifa social, este, creo que el autor en su momento fue el exdiputado Jorge Bersón Miño, habrá que reformularla, habrá que, este, traerla a la actualidad, pero, eh, hay que sensibilizarse ante la situación que están viviendo muchas personas para los cuales algunas tarifas del U hoy constituyen un monto muy elevado de su ingreso, ¿no? Y, bueno, el cumplimiento, después el otro rol que yo siempre digo, ¿no? El legislador no está únicamente para sancionar leyes, está para cumplir que se cumplan, ¿no? Y ustedes recordarán que yo era, siendo oficialista, oposición, lo que sea, un celoso guardián del cumplimiento de las leyes que habíamos sancionado. La ley provincial de seguridad, por ejemplo, quiero ser el legislador que se ocupe de la seguridad de la gente. Por supuesto que eso se tiene que ocupar el Poder Ejecutivo y coincidió el gobernador hoy que es, no es solamente un tema policial, ¿no? Y de herramientas de seguridad propiamente dicho, sino que tiene que ver con toda una una infraestructura que hay que mejorar, la iluminación en los barrios, todo el tema de un transporte más seguro, por supuesto, pero eso, alguien tiene que ocuparse de que esa ley se cumpla, porque hay mucho de efecto importante para la vida y la seguridad de la gente el tener una policía de prevención. Entonces, ahí me van a tener a mí como un mosquito benévolo, digamos, ¿no? que pique ahí y esté permanentemente preocupado por lo que le pasa a la gente. En este sentido, si bien todavía estamos hablando de precandidaturas de cara a las PASO de este 18 de junio, ya se ha hablado, han hablado con el gobernador también la posibilidad, como ocurrió en el 2007, de que estas alianzas también puedan, en el caso de que se llegue al gobierno, ¿se pueda integrar un gabinete, un gabinete plural, digamos, de toda la alianza? Bueno, en concreto hubo un ofrecimiento que nosotros los estamos examinando, ¿no? De integrar el gobierno, el gabinete, ya te digo, hay varias ideas respecto a la política de precios, el gobernador elogió el trabajo que viene llevando adelante el ICEPSI con Patricia Lescano a la cabeza, lo pudimos escuchar hoy ante los medios de comunicación, esta idea de la universidad de oficios, que a mí me dijo, bueno, Carlos, lo antes posible ponete a trabajar, bueno, vamos a, eso es un gran desafío nuestro, lo que pasa es que tenemos todo un proceso electoral en ciernes ahora, y bueno, nosotros tenemos que pensarlo también porque es un ofrecimiento que nos sorprendió a nosotros. ¿Algún puesto, algún ministerio en particular? No, no se habló de eso, nosotros, mira, nosotros estamos por la forma en que vamos a trabajar dentro del Frente Chaqueño en estas elecciones, vamos con perfil propio, vuelvo a repetirte, no vamos en listas únicas oficiales, eso es algo incluso lo charlamos con él, fue parte también de la posibilidad de integrarnos porque, vuelvo a repetirte, nosotros no somos el frente de todos, no somos quimeristas, no comulgamos con las ideas de Cristina, Massa, de Alberto Fernández, o sea, esto forma parte de otro dispositivo que es el dispositivo de un acuerdo electoral provincial porque somos todos, somos chaqueños, podemos tener distintas miradas nacionales de cómo salir, yo creo que en una gran parte lo comparto con Capitanía, algunas miradas que él tiene, otras no, por supuesto, por eso tenemos de candidato a presidente a nuestro querido Jesús Escobar, pero lo que nos une es el Chaco, el mejorar la situación de los comprovincianos y en eso hay que reconocer, el gobernador tuvo palabras muy elogiosas para mi gestión como legislador y como funcionario de él en el año 2008 cuando fui su secretario yo agradezco profundamente ese elogio del gobernador y yo también debo reconocerle a él una persona que pone toda su energía al servicio del Chaco, yo creo que uno tenga coincidencia o diferencia con Capitanía tiene que reconocerle no solo una gran formación y una preparación sino una dedicación total a lo que él considera que es la forma que tiene que resolverse los problemas en el Chaco, vuelvo a repetir que se coincida o no pero yo creo que es muy injusto no hacerlo yo quiero la verdad que se me pasó hoy después los compañeros me dijeron que lástima que no pudiste decir muchas cosas que nos dijiste a nosotros muchas veces en las reuniones sobre Capitanich pero yo quiero aprovechar que ustedes me llaman hoy acá para decirlo que en el marco de estas diferencias y coincidencias provinciales y algunas diferencias que tenemos con él en el orden de la visión política nacional que no son tantas tampoco yo quiero reconocerle eso a él un trabajador incansable por su provincia Carlos también y consultarte en lo que va a ser de cara a las pasos del próximo 18 de junio ¿cómo continúa también con la campaña? ¿continúa recorriendo lo que es también el interior de la provincia? bueno mira ya me producto de esta decisión que hemos tomado yo pasé a ser primer candidato a diputado provincial por una de las listas del frente chaqueño la lista de libres del sur que apoya a Capitanich y ya estuve ya en un acto de lanzamiento estuve la semana pasada en actos de lanzamiento ustedes nos vieron en resistencia de Patricia Lescano de Ana Navarro como candidata a intendente de Villa Ángela del compañero Ramón Cuenca en general San Martínez y hoy acabo de venir de un acto muy importante en la plaza central de Puerto Vilela con yo creo que uno de los referentes más sensibles e importantes que tiene la política en Puerto Vilela que es el compañero Rubén Torre cuyo presentación como candidato a intendente de Puerto Vilela ya lo hemos hecho con una gran participación de la gente en la plaza con mucha alegría y el día miércoles estoy viajando a la ciudad de Saisteña para hacer la presentación de la candidatura de Mariela Mendoza vuelvo como candidata a intendente de Libres del Sur dentro del Frente Chaqueño y bueno mañana voy a suspender porque tengo que trabajar si no porque yo vivo de mi trabajo ustedes me han llamado varias veces hoy tuve que faltar así que te pido también disculpas a los chicos y a los docentes que no les pude cumplir hoy pero mañana estoy ya como siempre yo digo firme como lula de estatua en la escuela de música a la mañana y voy a tener que recuperar a la tarde también mañana tomaré contacto con algunos de sus colegas porque es mucha la invitación que he tenido en las últimas horas para concurrir a varios programas fue un hecho muy impactante el que nosotros volvamos otra vez a retomar el contacto de un acuerdo electoral con el peronismo así que bueno eso esa va a ser por lo menos las próximas 48 horas mi vida Carlos desde acá agradecerle por el momento que nos brinda y por supuesto poder charlar y obviamente el compromiso de seguir conociendo cuáles son las alternativas de su trabajo y cómo avanza de cara a las próximas elecciones ¿no? Sí bueno yo le agradezco a ustedes la verdad que muchos dicen que muchos me decían antes Carlos me dicen no te vemos tanto como candidato gobernador vos tenés que volver a la cámara vos eras un buen legislador hiciste cosas y bueno estoy a poco de digamos de abandonar mi candidatura gobernador y presentarme como primer candidato diputado provincial ya empiezan algunas repercusiones positivas también debo decirlo de gente que me dice ese es tu lugar donde vos puedas hacer cosas por la gente y la haces no importa de qué partido orientación ideológica tiene así que la verdad que yo es un día de muchas satisfacciones hoy con mucha energía digamos puesta pero siento que hicimos algo muy positivo no solo para nuestra organización no solo para el Frente Chaqueño sino que yo creo que somos una parte importante de lo que se va a venir en los pasos de junio y luego en las provinciales de septiembre ¿no? ¿no?